Tenemos aquí presente a nuestro querido Papa Francisco, que ahora va a hablar con chicos de los cinco continentes. Voy a hacer unas preguntas. No se pongan nerviosos. Lo que nos gustaría saber de ustedes es específicamente cómo el programa de estudios nos ayudará a abrigar las fronteras entre los niños de varios países hoy. Estamos convencidos de que la juventud necesita comunicarse. Nuestro colegio, La Sala, se sitúa en el sur de Tel Aviv, Estados Unidos, las tres religiones, cristiano, judaísmo y musulmán. En la vida vos podés o tender puentes o levantar muros. Los muros separan, dividen, los puentes acercan. Adelante y con valentía. Hagan el futuro. ¡Suscríbete al canal!